¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Goma EVA Alambre, alicates y tenazas Cola de contacto y un pincel Rotulador permanente Multierramienta rotativa y cabezal de amolado Pistola de capadora Llaveros Pasta flexible moldeable Pintura en spray ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el enganche superior de los pendientes Para ello vamos a utilizar goma EVA de 5 milímetros Tendremos que cortar 4 círculos de 18 milímetros de diámetro Lo ideal es usar un sacavocados para obtener un círculo perfecto En mi caso yo estoy usando un sacavocados casero Que he fabricado con un embellecedor de latón Si no dispones de un sacavocados Puedes dibujar los círculos con un compás Y cortarlos con un cúter de precisión Una vez que tengamos los 4 círculos Tendremos que hacerles un agujero en el centro Este agujero será de 10 milímetros Para ello me voy a ayudar de la misma pieza de latón Que voy a utilizar como guía Y de la multierramienta rotativa con un cabezal de amolado Como en el caso anterior Si no dispones de estas herramientas Puedes cortar el círculo con un cúter Una vez que tengamos listas todas las piezas Vamos a alambrarlas Para ello vamos a utilizar alambre de 1 milímetro Cogeremos el alambre y lo enrollaremos sobre un objeto Que tenga un diámetro similar a 18 milímetros En este caso he utilizado un permanente Luego con unos alicates cortaremos dos aros Y ajustamos el tamaño de los aros a la goma EVA Ten en cuenta que el alambre tiene que ir justo por la mitad Del contorno del aro de goma EVA Cuando tengamos los dos aros de alambre Haremos un corte en cada uno de los anillos de goma EVA Formando así la apertura donde se encaja el lóbulo de la oreja Una vez que lo tengamos todo listo Podemos pasar al siguiente paso Ahora vamos a unir todas las piezas Con la ayuda de la cola de contacto La idea es hacer un sándwich Entre dos de las piezas de goma EVA Y el alambre Que quedaría en el medio De esta forma podemos abrir y cerrar la abertura Para colocar el pendiente Cuando estén todas las piezas encoladas Dejaremos que la cola haga su efecto Y una vez que esté seca Uniremos bien todas las piezas Hazlo con calma y mucho cuidado Son piezas muy pequeñas Y es difícil maniobrar con ellas Ahora tenemos que colocar la cadena Que une estas piezas con las bolas Para este fin vamos a utilizar Las cadenas de unos llaveros Lo único que tenemos que hacer Es separar la cadena de su anillo Y luego unirla a la goma EVA Para ello tenemos que hacer un corte justo en el medio del aro De tal manera que el eslabón de la cadena Se introduzca ligeramente Cuando tengamos hechos los cortes Encolaremos bien todas las piezas Luego dejaremos que la cola haga su efecto Y una vez que esté seca Lo unimos todo bien Asegúrate de que el eslabón Entra perfectamente en la ranura Para garantizar así una unión fiable Una forma de reforzar la unión Sería poniendo un poco de pegamento instantáneo universal En la misma Ahora que hemos terminado esta pieza Vamos a hacer los embellecedores de las bolas Para hacer este embellecedor Estoy utilizando una broca de pala de 10 milímetros Con la cual realizaré dos círculos perfectos En goma EVA de 5 milímetros Otras maneras de hacer estos círculos Serían con un sacavocados de la misma medida O cortando el círculo con un cúter de precisión Ahora que los tenemos cortados Terminaremos de darles forma Para ello vamos a utilizar la pistola decapadora Sujetaremos las piezas con un alfiler Para evitar que salgan volando al aplicarles calor Y le daremos un par de ráfagas de calor a máxima temperatura La idea es que la goma EVA se contraiga Y quede más compacta y pulida Una vez que estemos conformes con las piezas Podemos pasar al siguiente paso Ahora vamos a hacer las bolas de los pendientes Para hacer estas bolas vamos a utilizar La pasta flexible moldeable También conocida como funigumi La ventaja de esta pasta es que al secarse Queda como si fuese goma EVA Tendremos que hacer dos bolas de 20 milímetros de diámetro Como guía voy a valerme de una bola de polistireno del mismo tamaño Cogemos un poco de pasta y comenzamos a darle forma con las manos Hay que amasar bien la pasta para evitar así que queden marcas o burbujas Podemos ayudarnos de la propia mesa para garantizar que la bola quede bien Una vez que estemos conformes con la primera bola La dejaremos a un lado y comenzaremos a moldear la segunda Esta pasta seca al contacto con el aire Lo recomendado es dejarla secar al aire al menos 24 horas Para garantizar que la pieza se vuelva sólida Si hemos cogido demasiada pasta Iremos quitando el exceso Y comprobando hasta que las dos bolas tengan el mismo tamaño Una vez que estemos conformes las dejaremos secar 24 horas Y cuando esté todo seco comenzaremos con la pintura Empezamos pintando el pendiente y el embellecedor de gris perla Primero por una cara y luego por la otra Luego pintamos las bolas de amarillo Coloca las bolas sobre un pedestal para evitar que se muevan al pintarlas En mi caso he usado dos aros como los que hicimos al principio Primero pintaremos una parte y cuando se seque pintaremos la otra Dejamos secar bien todas las piezas Y una vez que estén secas podemos comenzar con el montaje Este montaje es muy sencillo Solo tenemos que colocar el embellecedor de la bola en la bola y unirlo a la cadena Para ello colocamos las bolas sobre el pendiente De esta manera nos aseguramos de que no se muevan Y aplicamos un poco de cola de contacto en el sitio donde queremos colocar el embellecedor Luego ponemos cola también en el embellecedor Dejamos que la cola haga su efecto Y una vez seca lo unimos todo con mucho cuidado Por último unimos la cadena a la bola gracias a la alcayata que viene con esta Y ahora si, aquí tienes tus pendientes de potara listos Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays Antes de terminar quiero destacar el trabajo que nos ha enviado James610 Que es ni más ni menos que la flauta de Waywishan Un proyecto con un acabado muy profesional Si tú también quieres que mostremos tus proyectos en el canal Puedes enviarnos un email a jackdeblack.gmail.com Con el asunto mis props Y bueno, si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!